¡Hola niños! Les voy a mostrar hoy día cómo trabajamos el libro que vinieron a buscar sus papás de caligrafía de escritura. Miren, primero, como estoy en primero básico, abro mi libro, escribo mi nombre, mi curso, y luego pintamos acá el cielo pasto tierra con los colores que indican acá arriba. ¿Ya? Y acá es la parte que vamos a aprender primero, que es la parte de motricidad, donde nos va a ayudar a soltar la manito. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos del puntito y nos indica la flecha, la dirección que tenemos que seguir. Y, suavecito, miren, la Miss, miren cómo toma el lápiz. Toma el lápiz, uno, dos, tres, y miren cómo toma el lápiz. Suavecito, no me apuro, no me apuro. Y así avanzo hasta terminar una página al día, no más que una página, para que podamos trabajar todos los días un poquito. Y voy a avanzar solamente hasta las letras que la Miss me ha mostrado. ¿Ya? Y hazlo con mucho cuidado. Si te equivocas, no importa, estamos aprendiendo. Te invito a trabajar todos los días una plana.